Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que en el día a día vamos a ir avanzando. Creo que el proceso de vacunación es importante y bueno, eso va a generar que vayamos generando muchos eventos, obviamente con los cuidados que en el momento requieran. Recién estábamos con el área de salud pública y nos decían que han vacunado un poco más de 50 chicos en esta tarde. Digo, esto es importante también porque quizás pensamos que los jóvenes no querían vacunarse, pero bueno, hoy en el puesto de salud pública se ha generado esta cantidad importante de chicos que se han vacunado. Eso los incentiva, estas actividades, todo lo que tiene que ver las flexibilizaciones, lo incentiva a los jóvenes a querer seguir respetando estas flexibilizaciones. Por supuesto, por supuesto que sí. Creo que bueno, esto es importante, así que bueno, vamos a seguir trabajando en este sentido. Aparte también hemos visto con mucha sorpresa gente que también se ha hecho el test de HIV como otra propuesta de salud pública. Exactamente, sí, por supuesto. Y esto también es importante, ¿no? Creo que son acciones que en este caso estamos dirigiendo a los jóvenes. El joven es receptor, es muy buen receptor de esto, así que bueno, esto también es un indicativo importante de todo lo que venimos trabajando en este sentido, de la madurez del joven y de que está siempre dispuesto a que desde el Estado tengamos distintas acciones dirigidas a ellos. Y también el otro punto que es la posibilidad que se dan los artistas a poder brindar su show y ser conocidos. Sí, por supuesto. Así que bueno, dispuesto a vivir una tarde linda, importante, con todos los jóvenes de San Juan. Si no puedo llegar dos segundas al cuadro. Bueno, muy bien. El ministro Fabio Abayay hablando en el autódromo del Villicún, donde se está llevando a cabo el festejo del Día de la Juventud. Ahora sí lo escuchamos al director de Juventudes, Emiliano Paradiso, quien sobre el tema dice lo siguiente. Un gran festejo, un gran show, una gran convocatoria por parte de Juventudes para los jóvenes en este 21 de septiembre. Sí, la verdad que estamos contentos de finalizar esta semana con un gran marco de público. Todos los jóvenes que han asistido hasta acá, hasta el autódromo del Villicún, se están cuidando. Eso es lo importante, cuidar los protocolos, cumplir con cada uno de ellos. Y sobre todo, y fundamentalmente disfrutar, disfrutar de esta alternativa, entendiendo que el cuidado es importante para todas las juventudes. Sí, muchos chicos han venido acá, están disfrutando y van a poder presenciar después de tanto tiempo un gran festejo. Totalmente, lo más importante de todo es que estamos dando unos pasitos adelante de lo que es volver a esa normalidad a la que estábamos acostumbrados y los jóvenes se están comportando muy bien y están disfrutando. Y el gran cierre con la fiesta a Breso, un espectáculo que a nivel internacional está siendo purón. Totalmente, es una alternativa muy atractiva para las juventudes. Entonces, bueno, acá se ha visto el impulso con el que han querido participar. Y bueno, obviamente en un ratito más vamos a estar disfrutando de lo que es la fiesta Brescia en San Juan. También la oportunidad para que los jóvenes se puedan vacunar. De todas las posibilidades que pueden tener los jóvenes, se están dando acá. Exactamente, muchas alternativas tenían entre esas. Cuidarse sobre adicciones, sobre consumo problemático y también obviamente el proceso de vacunación. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias a vos. Gracias.